... Unidos venceremos. Juntos todo es posible, decimos en Venezuela. Es una guerra de carácter popular contra una amenaza. Invisible es el coronavirus. China dio una tremenda batalla. Hemos visto con mucha esperanza cómo la ciudad china de Wuhan ha vuelto a la normalidad de manera progresiva. Y como toda China sigue el combate, China es un país de 1.400 millones de habitantes. Tenemos que tenerlo pendiente. 1.400 millones de habitantes. La ciudad de Wuhan tiene creo que 10 millones de habitantes. Una ciudad grande, grandísima. Y estuvo en cuarentena 76 días. Cuarentena obligatoria, estricta. Y fue la forma como pudieron romper la cadena de transmisión y luego comenzaron los tratamientos de recuperación. Nosotros tenemos hoy 24 días de cuarentena. El nivel de cumplimiento de la cuarentena es por encima del 85%, a pesar de que es voluntaria, consciente, por encima del 85%. Una gran disciplina y una gran conciencia de toda la población venezolana. Lo cual ha logrado la contención. Yo tengo los últimos datos aquí. Me acaban de llegar. En esta tarde calurosa. Está haciendo bastante calor. En toda Venezuela. Estamos en la Semana Santa. Semana Santa siempre es calurosa. Bastante calurosa. Tengo los últimos datos. En primer lugar, debo reportar que hay dos fallecimientos en la tarde de hoy. Nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos. Lo cual eleva el número de fallecidos a nueve en Venezuela. Se trata de un hombre de 58 años. Residente en el Cafetal. Municipio Baruta del estado Miranda. Un empresario que empezó los síntomas el 10 de marzo. Hace casi un mes. Viajero a España. Quiere decir que se contagió en España, de acuerdo a este reportaje. Apareció con tos seca, fiebre, malestar general, dificultad respiratoria. Y desde el 24 de marzo fue hospitalizado en una clínica privada de Caracas. Luego presentó infección respiratoria y neumonía. Producto de la dificultad respiratoria, tuvo que pasar a la unidad de cuidados intensivos. Donde se le hizo la intubación y la ventilación. Y lamentablemente hoy, en horas de la tarde, recibimos la infacta noticia de su fallecimiento. Paz a su alma. Reposo a su alma. Se hizo todo, todo el esfuerzo. Igualmente tenemos otro hombre, 63 años. En Barquisimeto, estado Lara. Antecedente de viaje inmediato a Estados Unidos, Panamá y Colombia. Ingresó a Venezuela desde Colombia por tierra, el 10 de marzo. Estábamos muy atentos a este caso porque tenía varios días de gravedad. Y se hizo un gran esfuerzo a los médicos y médicas que han hecho este esfuerzo, a las enfermeras, enfermeros. Estuvo en el centro de diagnóstico integral, un CDI de San Jacinto, donde ingresó con infección respiratoria. Tenía una diabetes descompensada, tos seca, malestar general, fiebre. Y el 20 de marzo ya le dio positivo a la prueba del COVID-19. Tuvo una evolución tórpida. El 26 de marzo lo tuvimos que ingresar a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI. No tuvo una evolución buena. Y en la tarde de hoy recibimos la infausta noticia de su fallecimiento. Venezuela entonces tiene dos fallecidos el día de hoy, para sumar nueve fallecidos. También tenemos reportado un nuevo caso de COVID-19. Se trata de un joven de 27 años, de los Valles del Tuy, Estado Miranda. Licenciado en enfermería, trabajador de un centro privado. Un profesional de la salud, para que ustedes vean cómo hay que cuidar a los profesionales de la salud, a los trabajadores de la salud. Trabaja en un centro privado donde atiende personas enfermas con el COVID-19. El contacto de otro caso positivo, un hermano. Un hermano de él, dio positivo, enfermero también. Quien fue trasladado al CDI de Cartanal, en Santa Teresa del Tuy. Están recibiendo tratamiento y su evolución es satisfactoria. Toda nuestra compañía, por eso hoy, actualizando los datos a nuestro pueblo, siempre en la necesidad de tener bien informado al pueblo, Venezuela llega a 167 casos. ¿Es correcto? Nueve fallecidos. Ayer di la orden, doctor Jun Mao, di la orden de llevar a todas las personas enfermas a centros hospitalarios, que no estuvieran en sus casas. Y bueno, apenas tenemos hoy 16 en aislamiento domiciliario. En muchos casos se niegan a salir de su casa, pero es un error. Le hago un llamado a la conciencia de la familia. Es altamente peligroso y de alto nivel de contagio a la familia si usted tiene el paciente en su casa. Y estamos en capacidad, tenemos más de 23.500 camas. Estamos en capacidad de atender todos los casos que hoy tenemos comprobados de coronavirus. Todos. Nos quedan 16. Aquí llegó la vicepresidenta ejecutiva. Todos los casos, ministro. Alvarado. Vamos a hacer ese esfuerzo. Y pido apoyo a la familia de las personas que tienen en su casa algún caso. Es muy importante. Es muy importante. Así que seguimos toda esta tarea. Hay que reforzar la cuarentena. Hay que reforzar. Hoy miércoles de Semana Santa. Venezuela está en plena Semana Santa. Es muy importante. Nosotros estamos masificando las pruebas. Ya llevamos 112.512 pruebas realizadas. En la visita casa por casa. En la metodología del carnet de la patria. La visita casa por casa. Los médicos chinos estuvieron en una comunidad y vieron cómo se hace la visita casa por casa. Vamos a la búsqueda de la persona contagiada. La persona enferma. Ya llevamos 112.512 pruebas. Y la meta es llegar a un millón en esta primera etapa de contención y de ruptura de las cadenas de transmisión. Venezuela conteniendo la pandemia. Aquí está actualizado el esquema de estos días. 27 días. ¿Verdad? Tenemos 24 días de cuarentena. Y 27 días de que se detectó el primer caso. Ahí ustedes pueden ver en el mes de abril del día 1 al día 8. El día 1 tuvimos un caso. Luego dos casos. El día 3, siete casos. Luego el día 4, dos casos. El día 5, cuatro. El día 6 de abril tuvimos seis casos. Ayer siete, un caso. Y hoy también un caso. Habiendo hecho más de 112.512 pruebas. Y a esta hora, esto lo estoy diciendo, pero a esta hora están los médicos y las médicas. Enfermeros y enfermeras. Jefes y jefas de calle de las UVC, de los CLAC, de los consejos comunales, casa por casa. A esta hora.